Yo creo que la inflación y el paro son dos elementos que hay que cuidar. Durante una entrevista en la cadena S.E. recogida por Europa Press Televisión, el número dos en las listas del Partido Popular por Madrid, ha criticado la falta de previsión del Partido Socialista en materia económica durante la legislatura. Una crisis como esta hay que prepararla antes. Hay que luchar contra la inflación, hay que luchar mirando un poco a ver qué tipo de interés se tiene, aunque eso viene del Banco Central Europeo y qué endeudamiento tienen las personas, qué pasa con la balanza por cuenta corriente y eso es un poco lo que hay que hacer. Ahora, si estás sin hacer nada, digamos que como un turolense también, como Miguel de Molinos, el quietista del siglo XVII, pues al final te coge el toro. La mayor creación de paro, no el mayor paro, la mayor creación de paro de Europa, una inflación muy alta, 4,4, y una inflación que tiene un problema esta vez, que tiene un problema esta vez y es que no podemos devaluar. Las crisis anteriores se devaluaba, se corregían los precios españoles respecto a los precios mundiales y poníamos el contador a cero. Manuel Pizarro, respecto al programa electoral del Partido Popular, no ha cuantificado sus propuestas en materia de rebaja fiscal. El Partido Popular, como hizo en el año 96, lo que quiere es bajar impuestos para reactivar la economía. Para finalizar, una vez más, el que fuera presidente de Endesa no ha ocultado su deseo de debatir con el actual ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solves. Sería encantado ver si fijamos de una vez el debate, que lo estoy deseando.